Biblioteca Mágica, episodio Día de la Tierra ¿Para qué? Para la Tierra, porque hoy es el Día Internacional de la Tierra, ¿lo sabían? No ¿Y tú lo sabías? No, o sea, ¿qué podemos jugar con la Tierra? Podemos hacer todo porque gracias a la Tierra existimos sobre ella, nos movemos y vivimos, pero algunos no nos damos cuenta Estoy escribiendo una canción porque estaba pensando en eso, ¿qué tal si me ayudas un poquito? Ah, bueno, ¿y cómo te puedo ayudar? Pues yo estoy pensando en como algo así como este ritmo Hoy en la Tierra hay de cuidar el mundo, hoy en la Tierra No sé qué se te ocurre a ti, o a ustedes, pueden dejar su comentario acá, los que se están conectando ya a este espacio de reflexión y de pensamiento, la Biblioteca Mágica ¿Y por qué no tratamos con reciclar? Reciclaje Hoy en la Tierra hay de cuidar el mundo, hoy en la Tierra hay de cuidar el mundo, hoy en la Tierra hay de cuidar el mundo Reciclaje 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 Ya te resguardas Oye, super, super, super genial! Super bienvenidos ustedes también a este episodio de la Biblioteca Mágica Hoy celebrando el Día de la Tierra El Día de la Madre Tierra El Día de la Madre Tierra, niños y niñas que ya se están conectando hoy aquí Se celebra desde 1970 Este episodio muy especial Le damos el agradecimiento a la doctora Elizabeth Barbosa Y a todo el equipo de Río Blanco Responde por su constante apoyo Hoy queremos llegar hasta allá, hasta sus casitas, hasta sus hogares Para celebrar con sus niños, con los más importantes, este Día de la Tierra Así que si tienes sobrinos, si tienes hermanos, si tienes nietos, primos Compárteles este video, permíteles un segundo de educación alternativa para la vida Celebremos juntos el Día de la Tierra Ok, ok, ¿tú qué sabes del Día de la Tierra, amigo Lázaro? Cuénteme, cuénteme Pues en la Tierra hay muchos animalitos, hay microscópicos Hay que ellos ayudan y protegen el humus de la Tierra Oye, muy importante algo Lázaro, mira que el Día de la Tierra se celebra Pensando en, no la Tierra como lo que está ahí que uno coge con la mano Sino la Tierra como Planeta Tierra Es decir, todos los que habitamos en la Tierra, incluidos los seres humanos Dependemos de esto que llamamos Planeta Tierra El Planeta Tierra que está ahí y ahí sobre él están los continentes Ahí nosotros nos conectamos con él y vivimos en él Sobre él hacemos nuestras casitas, sobre él hacemos nuestras escuelas Sobre él hacemos las carreteras, pero no tenemos cuidado Ojo Lázaro, ¿tú qué has dado? ¿Y cómo la podemos ayudar a cuidar? Pues antes de empezar a ayudarla a cuidar es muy importante entender cuáles son los antecedentes Y cómo está la Tierra en este momento Imagínate Lázaro, que el Planeta Tierra se está acabando Los pajaritos se estaban acabando El 60% de los mamíferos existentes se ha muerto por actividad del ser humano ¿Y qué son mamíferos? Son los seres vivos que toman leche de sus mamitas y ayudan, viven en el ecosistema Son familia lejana de la raza humana que también es mamífero O sea, es una especie animal Esas especies animales se están desapareciendo simplemente porque el hombre tiene muchísimos descuidos Descuidos como botar basura a los ríos, descuidos como cortar árboles Descuido como... ¿Qué otro descuido podría tener? Dime tú Acabar con muchos ecosistemas y microsistemas Por ejemplo, el uso excesivo de gases, de expulsión de gases, que es el petróleo O sea, tener tres, cuatro carros y quemar petróleo todo el día Ir hasta a la tienda en moto, pues eso le hace daño al medio ambiente y a la capa de ozono Eso hace que nuestra tierra esté sin ningún cuidado Desde 1970 un senador en Estados Unidos propuso una ley para que celebráramos este Día Internacional de la Tierra Pero no solo para celebrarlo, dar aplausos y comer torta No, es para que hagamos acciones propias para defender el medio ambiente Yo quisiera... No, no es torta No, no es torta Es para que tú y yo hagamos acciones para defender el medio ambiente junto a los niños Así que yo quisiera que Lázaro pienses un momento ¿Qué acciones nosotros los niños podemos hacer para cuidar el medio ambiente? Pues nosotros los niños podíamos no tirar papeles a los pisos, no acabar con los cuadernos, no arrancarles las hojas Cuidarlos, cuidar nuestras ropas, cuidar nuestras cosas, los plásticos cuando vamos a la tienda Que la mamita no nos mande que con una bolsita entera, hagan una bolsita de tela para llevar a traer a la tienda a los mandados Porque es más, por lo menos en este tiempo los niños no van Entonces como van las mamitas, llevan las bolsitas de tela para cuidar y ayudar a cuidar el planeta tierra donde vivimos Donde estamos todos Y también ayudar a cuidar muchas otras cosas, muchas especies Hay muchas acciones que podemos hacer Lázaro para cuidar el medio ambiente Especialmente las acciones de transformación de nuestra propia vida A veces nosotros mismos sin darnos cuenta desechamos cosas que todavía nos pueden servir para otras acciones Como lo que tú decías, lo que llamamos reciclar Niños, además yo quiero seguirles contando porque hoy nos han preparado uno de nuestros pedacitos que más me encantan Sabías, lo sabías Sí, a mí también me gusta porque hay aprendiendo muchas cositas Vamos a ver, qué curiosidad me tiene preparado hoy Vamos a ver, préstame un momentico, vamos a saludar a los seguidores Un segundo, vamos a saludarlos aquí, ¿quién hay por ahí? Vamos a ver, hola Un saludo muy especial para esos y esas que se están conectando Me gustaría muchísimo que compartieran este video con sus niños, con los menores Compartir la educación alternativa Este programa, la biblioteca mágica que pretende compartir estrategias pedagógicas alternativas para la vida Ojo, niños y niñas, los que se están conectando Les voy a dejar al final una actividad para que ustedes hagan un homenaje a la madre tierra Vamos a seguir con esta biblioteca mágica, con este pedacito que se llama ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? ¡Ja! ¡Lo sabías! ¡Oh, lo sabías! Tú siempre me sorprendes con un montón de cosas Dice, ¿lo sabías? Que los siguientes animales que te voy a mencionar Están en peligro de extinción por factores como La deforestación, la caza y la... ¿Cómo así la caza? O sea, que los van a cazar así, y los matan, los persiguen, cacería No caza de cazarse con ellos Estos animales son de Colombia y se están extinguiendo O sea, se van a morir, podría que ninguno los lleguemos a conocer Así que hay que cuidarlos Dice, el armadillo Se los comen, tienen un disque sabor Pero huelen feo Pero se los comen y dicen que su caparazón les gusta mucho La guacamaya bandera Se la llevan para las casas, imagínense, se la sacan de las selvas Se las llevan para las casas, las encerran en una jaulita y dicen Que son muy valiosas allá Y el oso de anteojos Yo creo que los que están encerrados ya entienden cómo se sienten esos pajaritos O sea, claro, es muy importante lo que acabas de decirte Porque los que estamos ahora en cuarentena deben imaginarse cómo se sienten un pajarito Claro O un oso Deberían soltarlos También los osos perezosos se los llevan como mascota, ¿sabías? Y también el oso de anteojos, no El oso de anteojos se está perdiendo Es porque estamos acabando los bosques Se me va a jantar y malote ¿Quién lo va a coger para que sea mascota? El manti del Caribe también está en peligro de extinción Bueno, este es un dato curioso Pues que nos va a hacer enseñando a nosotros, los niños y las niñas A cuidar el medio ambiente para que no se nos mueran nuestras especies A ver, ¿qué otro me tienes preparado? ¿Lo sabías? Lo sabías Dice, ¿lo sabías? El oso perezoso, el que estábamos hablando hace un rato, el que está también en vía de extinción El oso perezoso pasa hasta el 90% de la vida colgado de cabeza Ajá El 90% Oiga, el 90% de la vida así colgado Y esto no afecta su respiración, o sea, no se le para las tripas Pero si uno de nosotros, un humano, lo hiciera, seguro se ahogaría No, la caja de toda la chica no, no soportaría Ah Ojo, esto es un dato muy curioso, puede mantener el 90% de la vida colgado También es una especie apetecida como mascota, lo que ya les contaba Lo que hace que esté en vía de extinción y sea muy peligroso que él se muera ¿Tú alguna vez has visto un oso de estos, un oso perezoso? Sí, una vez, de hecho un tío lo tenía de mascota Y lo tenía ahí en el árbol y él, pues, a toda hora me tenía ahí acosado, pero sí, pobrecitos Ah, él está en las fincas, por favor, dejad libres los osos Yo una vez vi uno, pero en un parque natural Entonces, genial que podamos verlos en los espacios naturales y cuidarlos ¿Listo? Ojo, vamos a ver qué más tienes por ahí Y lo sabías Lo sabías, dice La rana dorada habita en la selva del Chocó, ¿oíste? Pero a este anfibio se le considera el vertebrado más tóxico del mundo Oh, es el más tóxico del mundo El vertebrado, y viven acá O sea, bien están en vía de extinción por la minería ilegal Y la tala de árboles Y en su hábitat también lo utilizan los nativos ¿Para qué es que los utilizan? Les extraen el veneno y de ellos, pues, por eso las matan demasiado Les extraen el veneno para ser puditas y disparar Poder hacer esto que llamamos nosotros, cacería Ojo, chicos y chicas En este momento, la misión para cada uno de nosotros es pensar Y sentir lo que está pasando en el planeta Y cuidar nuestros animales Es día de la tierra Es día de que tú tomes decisiones para cuidarlo Te invito hoy a que hagas cualquier tipo de actividad Recuerdo, regalo, en homenaje a la tierra, en material reciclado Chicos, compartan este trabajo que hagan aquí en una foto Y al final estaremos compartiendo con ustedes premios Con esos chicos que estén participando de este espacio La doctora Elizabeth Barbosa, nuestra alcaldesa, les manda un abrazo gigante Y les dice que en este momento lo más importante son ustedes Les recuerdo a los papás que para educar no hace falta estar encerrados en un colegio Así que busquemos estrategias Hay muchos videos, yo les estoy compartiendo contenido educativo Siempre para que ustedes tengan material Por aquí, por esta página oficial de la Alcaldía de Río Blanco, Tolima Muchísimas bendiciones Nos vemos aquí presente Eric González, Coordinador de Cultura de Río Blanco Detrás de la cámara Andrea Y allá, tras bambalinas Leonardo Hernández Muchísimas gracias, Dios los bendiga Seguimos súper conectados con la Biblioteca Mágica